Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos travesura, ven desquítate conmigo Cuando el tiempo es un castigo, y ya tú sabes lo que digo Este amor no tiene cura, te rompe la armadura, esta historia está más dura Sé que se te puso duro el corazón, que me olvidaste lo que sucedió Que te sigue dando mal la vida por ese que te borró A veces duro pero hay que volver, y que le duele a la que le va a doler Aquí la cosa anda color de rosa, niña hermosa Persígnate, como cambió, la vida de ti no va a matar Y es que a veces no hay tiempo pa' mirar pa' atrás, y el amor te persigue a donde vas Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos travesura, ven desquítate conmigo Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo Sigue la historia, se la había tragado la tierra Fue un fantasma clandestino, le borraron la memoria El amor no tiene escapatoria, el dolor es un atajo que te lleva a la victoria Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando, ay me quedó gustando Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando, ay me quedó gustando Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos travesura, ven desquítate conmigo Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo Sé que se te puso duro el corazón Que me olvidaste lo que sucedió Que te sigue dando mal la vida por ese que te borró A veces duro pero hay que volver Y que le duele a que le va a doler Aquí la cosa no hay color de rosa, niña hermosa Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos travesura, ven desquítate conmigo Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando, ay me quedó gustando Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando, ay me quedó gustando